El que se hable de Guanajuato es un resultado del trabajo que se está haciendo. Sin duda vendrán seguramente señalamientos políticos, ya los hay hoy día, pero nosotros no nos distraemos, estamos concentrados en trabajar y seguir dando buenos resultados a las y los guanajuatenses. Esta respuesta de Livia García, secretaria de Desarrollo Social de Guanajuato y aspirante a la candidatura a la gubernatura, vino después de que el presidente López Obrador aseguró que esa entidad tiene una ola de inseguridad debido a que el gobernador panista Diego Sinue Rodríguez mantiene a Carlos Amarripa al frente de la Fiscalía Estatal porque es su amigo. En entrevista con Grupo Reforma, García Muñoz Ledo aseguró que la responsabilidad en la seguridad corresponde a los tres niveles de gobierno, de entre los cuales el estatal sí ha realizado su trabajo. Quienes conocemos de cómo se compone el fenómeno delictivo, entendemos que nunca será responsabilidad de una sola persona. La política de seguridad en un estado, en un país tiene que ver con muchos factores. Yo te podría decir la coordinación es uno fundamental, el trabajo que se tiene que hacer desde los municipios, el estado, la federación a través de la Sedena, de la Guardia Nacional y en ello Guanajuato trabaja de manera coordinada con la federación. La gente hoy ya no quiere escuchar discursos, quiere resultados concretos. Siempre que se avecinan los tiempos electorales, incluso antes, Guanajuato ha sido protagonista y se oye hablar de Guanajuato en muchos aspectos, en muchos ámbitos, pero es un estado que no puede dejar de ser protagonista de la historia del país, que ha dado buenos resultados, que ha tenido buenos gobiernos. Por eso se han refrendado los gobiernos de acción nacional. Y al final la última palabra la tiene la gente, que es la que vive allá en Guanajuato. Hoy estamos trabajando por las familias, estamos trabajando porque las condiciones sean mejores para todas y todos, que este crecimiento económico que ha tenido la entidad también se vea reflejado en mejores condiciones de vida para las familias. Y ahí hemos estado impulsando acciones estratégicas como las que yo he hecho en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con esta estrategia, por ejemplo, de mujeres grandeza. Entonces yo creo que el que se hable de Guanajuato es un resultado del trabajo que se está haciendo. Sin duda vendrán seguramente señalamientos políticos, ya los hay hoy día, pero nosotros no nos distraemos. Estamos concentrados en trabajar y seguir dando buenos resultados a las y los guanajuatenses. Gracias por ver el video.